Hola que tal amigos de Geek Insider, aquí estamos en la primera edición de la Electronic Game Show, aquí en Guadalajara, y bueno, estamos aquí con Oscar Hiram, que tal? Hola Eduardo, oye, estamos viendo aquí que hay una exhibición muy interesante sobre consolas, retro y todo esto, estas consolas, quien las trae aquí a la exhibición? Las traen mis compañeros de trabajo de mi cuarto retro games, que estamos ahí en Plaza Tecnocentro, de hecho, todas las consolas que tengo aquí en exhibición, las tengo también a la venta en tienda. Todas están a la venta en tienda, cualquiera de las que veamos aquí? Así es. Oye, y como que tipo de consolas podemos ver, digo, es muy común que entre toda la gente gamer, pues conozcamos las más comunes, no? El NES, el Super NES, el Xbox, el Playstation, todo esto, cuáles son las consolas raras que puede encontrar uno ahí en esa tienda? Mira, hemos tenido desde Panasonic 3DO, que lo tengo aquí exhibido, tengo también Atari Jaguar, tengo las consolas más raras que han salido en el mercado de coleccionismo, he tenido hasta Neo Geo caseros, que cuestan, el último lo vendimos con caja en 10 mil, es de la, el santo grial en el mundo de las consolas, en realidad, puedes encontrar desde un Atari, que es algo común de encontrar, hasta un Play 4 nuevo sellado a muy buen precio. Oye, y todo lo que venden, ¿está funcionando o también hay cosas que ya no sirven y solamente son como de colección, no? De exhibición. No, de hecho, todo lo que tengo aquí exhibido, todo es 100% funcional, y todo lo que vendo, también lo doy con un mes de garantía por lo mismo. También tengo sistema de reparación, si alguien tiene consolas viejas que quiera reparar, también les damos su mantenimiento. Ah, ok, y también algo importante, juegos, para todas las consolas que venden, ¿también tienen juegos o consiguen juegos? Así es, conseguimos básicamente casi cualquier título. Algunos títulos sí son demasiado raros de conseguir, pero hemos tenido en tienda juegos que cuestan hasta 10 mil, 10 mil pesos, hasta 35 mil dólares, o juegos que solamente están en un precio de 200, 300 pesos. O sea, manejo de todos los rancos de precios, y generalmente nuestra meta aquí es el coleccionismo. Ok, y por ejemplo, ¿cuál es la consola que tú consideras como la más rara de lo que está exhibido aquí? Bueno, lo más raro de lo que tengo exhibido sería más que nada el Panasonic 3DO, una consola extremadamente rara, porque en sí no tuvo mucho éxito, hay demasiados pocos juegos, y en sí, para conseguir una, nos tardamos hasta seis meses en conseguir una. Solamente tengo, de hecho, tres en tienda, y de lo que tengo exhibido es lo más raro. Oye, y estoy viendo este, que es como una especie de androidecito ahí, ¿eso qué es? ¿Es parte del Nintendo? Es un accesorio para el Nintendo que venía con el Deluxe Set, en la edición de lujo, es el ROV, Robotic Operating Body, del sistema. Era para jugar, si no tenías amigos, era para, lo conectabas y jugabas, por ejemplo, el Hero Might, que era con el juego que venía inicialmente. ¿Qué es ese que tenemos ahí también? Así es, vendría siendo este de aquí, que viene inicial con el sistema ROV, y era para que jugara contigo, él competía contra ti. ¿Era como una especie de inteligencia artificial, por decirlo de una manera? Así es. Oye, y se podría decir entonces, ¿tú qué opinas sobre eso de que los que somos gamers normalmente nos tachan como de antisociales? Bueno, en realidad, puedo decir que el 20% de los gamers, algunos sí son así, pero en sí, la mayoría de la gente no se nota que es gamer, vienen, los ves y dices, ok, son gente que siempre ves como uno en la calle. Como por ejemplo, mi compañero Paco, que él tiene, de hecho es dueño de toda la colección más grande de México de The Legend of Zelda. Él es un hombre de negocios. Nunca se notó que él coleccionaba videojuegos, hasta que un día llegó a la tienda y me dijo, ah, muy bonito, ¿tienes cosas de Zelda? Claro que sí. Ok, ahora sí que hay de todo, ¿no? A veces son muchos los prejuicios que hay sobre la gente. O sea, hay desde el típico gamer que lo veían gordo, granudo, sentado, que a veces llegan así a la tienda y hay el típico, este, bueno, y también llega gente de traje que llega y oye, quiere un Super Nintendo, lo tiene de hecho. Ok, oye, ya para terminar, ¿puedes recordarle a la gente dónde está la tienda, dónde pueden ir a conseguir estas consolas y los horarios? Claro que sí. Tenemos los horarios de lunes a sábado de 12 del día a 8 de la noche, los domingos de 12 del día hasta las 5 de la tarde. Estamos en Plaza Tecnocentro, local C5 y D27 y también nuestro taller de reparación en el local A192, en el primero, segundo y tercer nivel. Ok, ¿cómo se llama la tienda otra vez? Mi cuarto retro game. Ok, ok, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, gordo, un gusto. Igualmente. También un saludo a todos de Geek Insider. Gracias, Geek Insider, seguimos en esto.